El 20 de julio de 1976, la nave espacial Viking de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA, por sus siglas en inglés, logró el primer aterrizaje con éxito en el planeta Marte. Las misiones Viking 1 y 2 se convirtieron en las primeras ondas en capturar imágenes en alta resolución de la superficie del planeta rojo, recordó la NASA en su página de Internet. Durante su recorrido por el suelo de Marte, las ondas se encargaron de caracterizar la estructura, la composición de su atmósfera y superficie, así como la realización de pruebas biológicas para la obtención de vida en otro planeta. Dichas mediciones en terreno marciano sobre la atmósfera y la superficie del planeta rojo continúan hasta ahora en su etapa de análisis y de interpretación, en tanto los datos refieren que el antiguo Marte era muy diferente al actual. Tan solo siete años después del día de la llegada a la luna del Apolo 11, Viking realizó la primera entrada, descenso y aterrizaje en Marte. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.